Ay, mira esa muchacha, esta fue Moto, señorita Auxilio, Auxilio, me van a robar No, señorita Yo presto el servicio de transporte Auxilio, Auxilio, me están robando ¿Qué le pasa, hermano? Déjela quieta ¿Está bien? No, 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 yo no soy un ladrón, yo trabajo No es un ladrón, no se avisa uno en espejo Mírese la cara, tiene mera pinta de ladrón, hermano Vámonos, déjelo Uy, mi amor, pero ¿a dónde tan linda? Valentina me invitó a almorzar, ya que usted no trae nada Mi amor, téngame paciencia Mire que el trabajito ha estado muy malito por estos días Pero pronto todo eso va a cambiar Sí, claro, eso me lo dijo desde que nos casamos y llevamos cinco años Se le quedó grande ser el hombre de esta casa ¿Y sabe qué? Yo mejor me voy antes de que se me dañe el día Y espero que como mínimo cuando llegue tenga para hacer un sándwich Si no quiere que me use alguien que sí me cierva Dios mío ¿Cómo me fue ir tan mal? Y pues, no sé, me gustaría convivitarlas al nuevo restaurante que inauguré ¿Sí? Sí Ay, mira Te presento a mi amiga Mucho gusto, Sebastián Un placer, me llamo Laura Y bueno, amiga ¿Cómo van las cosas con Agel? Ay, amiga, pues llevamos días aguantando hambre porque no es capaz de llevar nada Uy, no, pero a ese man, ¿qué le pasa? Yo, yo no te tendría viviendo así O sea, un hombre con una mujer tan hermosa y que la ponga a aguantar hambre O sea, ni más faltaba Ay, sí, amiga, yo no sé usted qué hace con ese man Y es que yo no sé qué está esperando para dejarlo Yo se lo dije que ese man no le convenía Pero usted es muy terca Bueno, ¿y qué tal si nos vamos a almorzar todos? Vamos Sí, vamos Sebastián nos va a invitar a almorzar ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues en el carro de Sebastián Vamos ¿Será que sí me fía? Ah, pero mira quién apareció Me imagino que venía a pagar Don Camilo, buenos días No, todavía no Es que el trabajo ha estado muy duro estos días Yo con mucha pena antes venía para saber si usted me podía hacer un favorcito No, pues ya me imagino el favorcito No sea conchu, hermano Que a mí las cosas no me las fían A mí las cuentas me toca pagar las de contado Yo sé que sí, don Camilo, pero por favor entiéndame Llevamos días sin comer Por favor, déjeme llevar unas cositas Yo le juro que yo sí le pago Yo soy honrado Oigan a este, no sea descarado, hermano Antes más bien déjeme esa moto Que usted ya me debe cinco meses de mercado No, don Camilo, con la motico no Ahí sí me deja más embalado Yo con la motico trabajo Don Camilo, por favor, de verdad téngame fe No, 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 esto no es ninguna caridad, mijo Le voy a dar quince días para que me pague Si no me entrega la plata, le voy a quitar esa moto Y lárguese de aquí antes de que me den ganas de meter una estropeada Mira esa belleza que viene ahí Tránsito, y yo con los papeles vencidos Pare señor Papeles La tecnomecánica la tiene vencida Sí señora Es que yo trabajo con la motico Y la verdad No he recaudado mucho dinero para traer todo en regla Y a mí, ¿qué me importa su vida? Acá se la pregunté Tiene la tecnomecánica vencida, señor Esa moto se va inmovilizada No, 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 no me haga eso, señor agente Mire, usted verá Si tiene algún billetico por ahí Lo dejó ir No, pero es que no he tenido mucho trabajito estos días Nilce, déjelo ir A ver, ¿usted dónde fue que se graduó, mamita? Le dije que esta moto se va inmovilizada Ahora, si usted lo deja ir, la zapeo Por favor, colaboreme Que este es mi único medio de trabajo Yo le recomiendo que es mejor que usted se vaya Usted dónde ve esa señora ahí Es bien chiquita, pero bien brava Aunque es de buen corazón Pero no se meta más en problema Confía en mí, sí, váyase Recuja los papeles y se va Amor Amor, me quitaron la moto ¿Ahorita qué vamos a hacer? Nada raro en usted, inservible Yo le dije A usted le quedó grande ser hombre Amor Téngame paciencia, sí Yo sé que vamos a salir de esta Ya me cansé de escucharlo Y no me espere despierto que voy a salir ¿Y eso a dónde? Voy a cenar con un amigo Ya que por usted me moriría de hambre ¿Pasó algo? Ay, que el inservible de mi esposo solo me trae problemas Mi amor, ¿dónde estabas? Te esperé toda la noche Por mí usted se puede morir ¿De qué estás hablando? ¿Y quién es este? Eso a usted no le importa ¿Pero por qué estás empacando todo? A ver hermano, eso es obvio ¿Usted cree que un mujerón como este se va a quedar con un pobre diablo como usted? Ella merece un hombre que pueda darle todo Laura ¿Me estás dejando? Se lo explico con plastilina, ok Mi amor Mi amor, por favor, ten paciencia Te juro que todo va a cambiar Parece, y olvídese de mí Que yo no lo quiero ver nunca más en mi vida No, 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 no Buenos días, vine a entregarle algo Logré sacarla de los patios Y esta plata es para la tecnomecánica Para que se quite ese problema de encima Señorita, usted es un ángel Ay, ¿cómo no ayudarle? Si usted se portó tan bien con mi familia Usted estuvo cuando mal lo necesitábamos ¿Cómo así? Yo soy Mariana No lo puedo creer ¿Usted cómo ha cambiado? Yo no la había reconocido De todas formas Muchas gracias por el detalle Mi moto es mi único medio de trabajo Y estos días había estado embalado Usted, ese día el retén comentó Que la situación estaba algo complicada La verdad sí La gente es muy desconfiada Y me ha tratado hasta de ladrón Vea, yo... Yo... Por qué no me da su número, ¿sí? Yo tengo como unos conocidos Que usted puede ir a transportarle los hijos Y poco a poco se va ganando su confianza Va a tener muchos clientes Usted es una clientela fija ¿De verdad? Sí, ve, usted es un ángel Bueno, mijo Al menos de palabra sí le creo que es Deme por las llaves de la motico Oh, un momentico, don Camilo Usted me dijo que tenía 15 días para pagarle Y vea En 15 días Le traje su platica Ah, ¿y dónde acuerda plata? Hasta ilegal debe ser No, para nada, don Camilo Yo soy un trabajador honrado Por eso vine a pagarle Y de paso a mercar unas cositas ¿A qué le pasa, tonta? Ponga cuidado Ah, acá viene el aseo Vea, a estos les llamo usted A hacer aseo a esto Ah, está casa llena de mugre Por todas partes Inepta Usted como que Se está buscando que Que yo se la devuelva a ese mototaxista Para que siga aguantando hambre ¿Es cierto? Oiga, vaya, ahora pues la puerta Lo está escuchando Ay, ya voy Ya voy Señor Sebastián Muñoz ¿Qué soy yo? Señor Sebastián, queda detenido ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Por estafa y homicidio Así que por favor, acompáñeme Y la señorita también queda detenida Pero yo, ¿por qué? Si yo no he hecho nada Porque usted es cómplice del señor No, yo no sabía nada Ahora hace sus excusas Y sus cosas para el juez Acompáñeme No, y ni intente huir Porque afuera tengo dos unidades Así que acompáñeme Colabore No, pero esto tiene que... Esto tiene que... Colabore, hermano Hágale pues Esto tiene que ser una equivocación Y mucha atención porque en horas de la tarde se dio captura a Alian Muñoz Quien estaría implicado en varios casos de extorsión y homicidio en el área metropolitana de la ciudad Ampliación de esta y otras noticias en el noticiero de la noche Increíble lo que hacen por dinero Pero la vida todo se lo cobra Ay, mi amor Y tú al fin sí quieres ir a trabajar Claro que sí, mi amorcito Hay que trabajar Sí, mi amor Pero pues deberías de quedarte solamente administrando nuestra empresa Es que como tal lo tenemos como la necesidad de ir a trabajar Sí, es verdad, amor Pero estamos jóvenes Y yo quiero aprovechar el tiempo que pueda para trabajar Lo que sea necesario Ay, mi amor Tú siempre tan trabajador Solo que siempre me he enamorado de ti Tantas ganas de superarse De salir adelante Y todo es gracias a ti Yo ya había perdido la esperanza de todo Pero tú revistas esas ganas A ti te doy todo Y siempre voy a estar muy agradecido A veces la vida te saca empujones de donde no debes estar Porque existen mejores planes para ti No te angusties Los cambios siempre serán para bien